Bienvenidos a Zona Country TV, el canal del rock and roll y la música country en Argentina. A todos les gusta que los músicos suenen de verdad para que la gente disfrute, así que gracias Betty, Zona Country, Reinaldo, por dejarnos hacer canciones para compartir con la gente. ¡Gracias! 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 Estás viendo Zona Country TV